La Ponte Sigue cerrada la estación Sede por parte del RTP El día de jueves 18 de junio, alrededor de las 8 de la noche se vio interrumpido el servicio en el tramo de Santa Marta a La Paz en línea A. Usuarios reportaron retrasos e incluso les avisaron desde Pantitlán que no había servicio de Santa Marta a La Paz, mientras el metro en su cuenta de Twitter publicó hasta las 9 de la noche. Avisó Metro. Debido a la revisión del sistema de suministro eléctrico, se suspende el servicio en las estaciones Los Reyes y La Paz, línea A, hasta nuevo aviso. El servicio provisional se ofrece de Santa Marta a Pantitlán. Toma previsiones. En un segundo tuit, el metro de la CDMX comunicó. La falla se originó presuntamente a un problema del cableado de una empresa privada al exterior de las estaciones Los Reyes y La Paz. Unidades de RTP-Bajo Ciudad de Mex y de RUTATAS del Estado de México, brindarán apoyo al exterior para el traslado de los usuarios. Esto fue derivado de la ruptura del cableado de fibra óptica de una empresa de telecomunicaciones, que lo colocó por encima de la catenaria, muy cerca de ésta, causando con la ruptura que se enredara con la catenaria y el pantografo de un tren, causando la ruptura del cable de alimentación eléctrica en la catenaria, dejando sin servicio estas dos estaciones, mientras reparaban para normalizar el servicio. Mientras tanto al exterior, se disponía de unidades de la red de transporte de pasajeros, RTP, para el traslado de los usuarios de La Paz a Santa Marta, aunque por la hora, las unidades eran pocas en este denominado CEFI. Al día siguiente, el metro inició servicio, en toda la red, pero muchos usuarios, tenían dudas sobre la línea A. Pero fue hasta las 6 con 8 de la mañana que la cuenta del metro tuiteó. Aviso Metro, al momento línea A ofrece servicio con normalidad en todas sus estaciones. El avance de los trenes, es continuo. Rápidamente usuarios, desminuyeron al tuit del metro, con foto y video de las estaciones aún cerradas 10 minutos después del tuit. Los policías ni siquiera brindaron información a los usuarios sobre el servicio en las estaciones, si daría servicio o si abría RTP. Minutos después, comenzaron a mover los trenes que quedaron parados el día anterior por la falta de corriente eléctrica, una vez reparada la catenaria, para regular el servicio en toda la línea. Minutos después, comenzaron a mover los trenes que quedaron parados eléctricos. Minutos después, comenzaron a mover los trenes que quedaron parados eléctricos. Más en reanudarse el servicio. RENDERFOREST.COM